¡Qué barbaridad la de barcos que vienen a ver los delfines! ¡Pobres bichos! Más bien no creo que vengan a jugar, yo creo que escaparán y todo el mundo va detrás, digo yo. El caso es que día tras día están aquí y no les molestará demasiado. ¿Qué opinas? Son súper chulis los delfines.